Hola amigos, ¿cómo están? Quería mostrarles un poquito de lo que he estado haciendo últimamente. Estoy actualmente trabajando para el sector salud del área pública. Entonces me he dado la tarea de trabajar en una pequeña demostración de lo que vendría siendo el registro médico electrónico para dejar de usar papel. Entonces para contarles un poquito de que cuando pues inicié en este sector pues pensaba que pues era como en la mayoría de casos, la mayoría de software que se construye que digamos que se utilizan la forma como tradicional, se toman los requerimientos y luego ya uno ve la parte técnica, crea sus bases de datos, la forma en la que se comunican información y pues se muestra. El detalle es de que en el sector salud es muy común que a veces se tenga que compartir la información. Por ejemplo llega un paciente a un hospital y luego lo refieren a otro hospital entonces para evitar que se vuelvan a hacer los mismos exámenes, se vuelvan a realizar los mismos estudios se puede compartir esa información. Claro que en nuestro entorno no estamos del todo preparados para poder realizar esa actividad. Entonces como todo cuando queremos poder compartir necesitamos entendernos. Entonces aquí es cuando entran un par de estándares que vendrían siendo como recetas de cómo nosotros podíamos hacer o hacer las soluciones. ¿Por qué? Pues para qué vamos a reinventar la rueda cuando alguien más ya lo hizo. Entonces vamos a empezar con este estándar que es HL7 Fire en su versión 5. HL7 Fire vendría siendo como un conjunto de especificaciones, vendría siendo como una receta de cómo se tiene que compartir la información. Entonces para que lo podamos entender viene estructurado como en bloques al estilo de ver un Lego. Entonces nosotros podemos ir construyendo nuestros sistemas con esos bloques. Entonces podemos tomar bloques como por ejemplo la parte de diagnóstico, la parte de medicación. También podemos ver el tema del paciente, del personal que tiene contacto directo con los pacientes, dígase doctores, enfermeras. Incluso también podemos ver el tema como financiero de cuánto por ejemplo costó un procedimiento o se le administró algún medicamento como tal. Entonces Fire vendría siendo esta estructura que nos permite almacenar la información. Y para que los sistemas se puedan comunicar utilizamos Fire, utilizamos algo que se llaman APIs, que es una forma en la que nosotros nos podemos conectar, comunicar con otros sistemas. Pero para que otro sistema aparte de comunicarse pueda entender, es decir, por ejemplo, uno de los detalles que tiene la terminología médica es de que, por ejemplo, una sola condición puede significar lo mismo. Por ejemplo, un infarto puede ser también un ataque al corazón o un ataque al miocardio, si no estoy mal. Entonces pueden, tres términos pueden significar médicamente lo mismo. Entonces aquí es cuando ya utilizamos diccionarios médicos, lo podríamos decir así. Entonces Snomed, por ejemplo, SnomedCT es uno de los más completos, más grandes, que está traducido en varios idiomas y es uno de los más utilizados en el mundo. Guatemala actualmente no es parte del grupo que gestiona Snomed. Hay varios países que colaboran para poder crear este, como diccionario médico. Entonces Guatemala no está todavía, entonces nosotros tenemos que pagar una licencia para poder utilizar este sistema. Entonces este sistema tiene más de 360 mil conceptos, que es prácticamente mucho de lo que se usa a nivel médico, dígase procedimientos, diagnósticos, medicamentos y demás. Entonces es realmente muy completo. Entonces, ¿cómo funciona? Digamos que tenemos un concepto y le damos un identificador. Entonces aquí podemos ver que tenemos un concepto y le damos un identificador. Entonces el concepto va a servir para que el personal médico pueda utilizar el sistema y al identificador nos puede servir como informáticos para poder, digamos que, almacenar esta información de forma más estructurada. Entonces estos conceptos tienen relaciones. Digamos que si hay algún procedimiento, se relaciona con qué parte del cuerpo se realiza y luego podemos tener un conjunto de procedimientos que se pueden hacer en esa parte del cuerpo. Además tiene descripciones, tiene, digamos que un nombre común y luego puede tener sinónimos en el mismo idioma o puede tener sinónimos en diferentes idiomas. Entonces eso es lo que hace Snowman. También hay otro diccionario de terminología que es LOINC. Sobre todo esto es más utilizado en el tema de laboratorios. Se utiliza para poder identificar, por ejemplo, medidas, observaciones y documentos. Entonces le asigna un código a alguna observación en particular. Por ejemplo, puede ser la presión arterial o alguna situación como la talla, glucosa, etcétera, etcétera. Entonces realmente es muy grande. Entonces la combinación de HL7 Fire, también de Snowman y LOINC, lo podemos combinar en un solo sistema para poder comunicarnos con otros sistemas y que esos otros sistemas se puedan entender. La idea como tal es, por ejemplo, viene un paciente referido de un hospital, por ejemplo, Totonicapán para el de Quetzaltenango. Entonces nos puede mandar la información y pues ya los médicos pueden ver, por ejemplo, el histórico de algunos exámenes que se ha hecho el paciente o algunas condiciones con las que viene. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el recurso paciente. Tenemos que el estándar como tal nos trae un conjunto de campos donde nosotros vamos a almacenar información, pero generalmente los hospitales o cada institución tiene sus propios requerimientos, puede que vayan a guardar alguna información adicional y demás. Entonces, por ejemplo, voy a buscar aquí el paciente. Vamos a ver, paciente. ¿Qué tiene la siguiente estructura? Tiene un identificador, un nombre, el número de teléfono, el género, fecha de nacimiento, si ya está muerto, por ejemplo. También el estatus de su situación civil, si está casado, soltero y demás. Incluso podemos guardar una foto, información de contacto, algún encargado y demás. Entonces, por ejemplo, esta estructura con el tema del nombre solo permite guardar un nombre y un apellido. Entonces lo que nosotros hicimos es modificar el estándar agregándole extensiones. Es como una personalización para poder almacenar, por ejemplo, el segundo nombre y el segundo apellido. Entonces les voy a mostrar una pequeña demostración. Realmente no es nada gráficamente bonito, pero se está utilizando el estándar. HL7 Fire también se utiliza un servidor de terminología, que es donde se guardan todos estos términos médicos, que luego ya nosotros los podemos utilizar para guardar información relacionada al paciente. Entonces, aquí podemos insertar un paciente. Por ejemplo, Juan Doe. Aquí si tuviera un tercer nombre, por ejemplo. Vamos a agregar, por ejemplo, que es Pérez. Pérez Sosa. Y él nació un 25 de diciembre de 1999, por ejemplo. Entonces aquí agregamos el número de teléfono, un número de EPI, un número de NIT. Esto de número de historia clínica física es porque el hospital donde me encuentro almacena de forma física los documentos. Entonces hay documentos o historial clínico físico. Entonces estamos viendo la opción de almacenar completamente electrónico, pero hay algunas limitantes ilegales. Espero yo en algún momento que con el tema de la firma electrónica avanzada ya no necesitemos usar papel para poder hacer todo esto de forma electrónica. Entonces si el paciente tuviera, por ejemplo, el número de seguro social, aquí si tuviera religión, por ejemplo, Totó, Católico, y su dirección, por ejemplo, Totónica Pan. Entonces aquí colocamos un nombre del encargado, por ejemplo, Pedro y Fernández. Perdón, aquí es Pedro, Pablo, Fernández y Pérez. Y un número de teléfono del encargado. Aquí todavía no se hacen las validaciones necesarias, pero la idea es mostrarles cómo funciona. Le damos a insertar y ya se guarda el paciente con los campos que nosotros necesitamos como hospital. Aquí podemos listar los datos del paciente y también del encargado. Y luego en esta sección, el primer bloque que nosotros hemos implementado es el tema de pacientes. Todavía nos falta implementar más bloques, pero queríamos mostrarles esta sección de terminología. Entonces aquí utilizamos SNOMED. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una fractura de brazo. Colocamos FRABRA. Y aquí nos muestra, por ejemplo, fractura de extremidad superior, fractura de miembros superior y demás. Entonces, por ejemplo, también hablando de psicología, por ejemplo, puede ser depresión y ansiedad. Entonces, para ver todos los términos que se pueden utilizar. Por ejemplo, escala de depresión anterior, escala de ansiedad. Entonces, incluso aquí podemos buscar medicamentos y demás. Entonces, la idea es que cuando nosotros utilicemos un término, por debajo se pueda guardar este código. Entonces, este código se puede utilizar para traducir a otros idiomas. Imaginando que, por ejemplo, el paciente se vaya a recibir tratamiento a otro país. Entonces, se puede entender. En el caso del otro tipo de terminología, que es LOINC, aquí lo que hice fue tomar un listado de los códigos más comunes que se pueden utilizar, o los más básicos, más bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de la temperatura corporal. Entonces, aquí nos muestra su nombre común largo, el componente, la propiedad, en dónde se va a realizar la medición. En este caso va a ser en el paciente, la escala, la clase, por ejemplo, la unidad de medida aquí en Celsius. Entonces, también, por ejemplo, podemos ver el tema de la presión arterial, el tema del colesterol, hemoglobina y demás. Entonces, estos campos nosotros los podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a almacenar la información, por ejemplo, de signos vitales del paciente. Entonces, seleccionamos qué es lo que vamos a guardar y ya esto se asocia a la información del paciente. Y, pues, bueno, espero lo poquito que les haya mostrado se pueda entender. Y, pues, bueno, en algún momento, cuando ya el proyecto esté un poco más avanzado, espero poder compartir el código fuente para que alguien más lo pueda mejorar, lo pueda compartir o lo pueda implementar en cualquier otro lugar. Y la idea es de que podemos poner al alcance de la mayor parte posible de la población este tipo de tecnología. Pues, bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.